Manuel Pereira, Secretario General de la Academia de la Misión Voz Docente. Lamentablemente estamos atravesando la peor situación de la pandemia desde el 20 de marzo del ciclo electivo 2020. Lo último que tenemos es la visita del señor Ministro de Cultura y Educación y donde el Gobernador anuncia la vuelta a las clases presenciales para después de las vacaciones de invierno. Nosotros para eso solicitamos certidumbres y la bioseguridad tanto de los docentes como de los alumnos. Nosotros exigimos esa certidumbre no solamente para el protocolo sanitario, sino que los establecimientos educacionales estén en condiciones para esa fecha. Los elementos sanitizantes y el kit de los elementos de limpieza lo provee al Estado provincial o la cartera educativa. No que se le pida a los padres o a los docentes. Por eso nosotros decimos que se tome todos los recaudos necesarios para el regreso a las clases presenciales. También nosotros decimos que en esas zonas alejadas o parajes o zonas rurales, donde la circulación es nula, ya estarían en condición del regreso a las clases presenciales. Porque era esperar hasta después de las vacaciones de invierno. Lo que hay que tener en cuenta con respecto a la vacuna es lo siguiente. Acá hubo un compromiso con la vacuna de la Sinofan, que los docentes de clorina como de capital, el 90% están inaculados y en el resto de las provincias sí con la primera dosis están superando el 60%. Por eso nosotros también pedimos que para el regreso de las clases presenciales todos los docentes estén vacunados con la primera y la segunda dosis. Con los establecimientos educativos, en condiciones, con el distanciamiento que exige el protocolo, yo creo que hay tiempo. Hay que decir que las vacaciones de julio terminan el 28 de julio, hay aproximadamente más de 40 días, y el gobierno provincial y la cartera educativa tienen ese tiempo para poner en condiciones todos los establecimientos educacionales. Por eso nosotros decimos que el regreso a las clases presenciales es factible acá en la capital, siempre y cuando la situación epidemiológica no avance. Por suerte, estos días tenemos los datos muy positivos que van bajando.